En las próximas horas, los ministerios de Minas y Transportes pedirán una resolución indicando una reducción en por lo menos 76 pesos en el precio de la CPM. Así lo acordó el gobierno con los transportadores del país para que levantaran el paro en marzo pasado. Me voy muy satisfecha y comprometida con cumplirles a los señores transportadores. Los transportadores confían en que el gobierno cumpla con su promesa, pues el alto precio de los combustibles, dicen, está acabando con el negocio. Dentro de la canasta del transporte representan en total un 36, un 40%, pero hay viajes donde el costo de combustible representa hasta el 70%. Con la reducción de 76 pesos, el galón de la CPM pasaría de 8.396 pesos a 8.319 pesos en promedio.